Muy buen día. Establecemos este contacto informativo desde Barquisimeto, Estado Lara. Vamos a conversar con la representante del Observatorio de Universidades, Yelena Salazar, sobre este resultado de la encuesta de condiciones de vida de las universidades. ¿En qué concluyó? Mire, nosotros somos, como tú dijiste, el Observatorio de Universidades, que pertenece a una fundación que se llama Laboratorio de Desarrollo Humano. Desde el año 2018 venimos haciendo un estudio de las condiciones de vida de la población universitaria de la región, pues del Estado Lara. El año pasado se hizo solo profesores y estudiantes. Este año incorporamos a la población de obreros y administrativos. Digamos, los más llamativos de los resultados del estudio está asociado al deterioro de las condiciones de salud de la población más adulta de las universidades, que tenemos, por ejemplo, el caso de profesores, obreros, personal obrero y personal administrativo, donde su índice de enfermedades crónicas es alto. Por ejemplo, en el caso de los profesores, tenemos que un 34% de los profesores padecen de enfermedades crónicas, básicamente hipertensión. En el caso del administrativo, 33%, y así los porcentajes son altos. El otro punto alarmante es el tema de alimentación. El consumo de proteínas animales es de una a tres veces al mes. O sea, se hace de un 33% a 32%. La población más adulta, que me refiero en este caso, obreros y administrativos y profesores, pues está consumiendo muy poca proteína animal. Y un hallazgo que salió en este año, que no había salido el año pasado, es que ya la población, esa población está consumiendo, está, digamos, un porcentaje importante, está consumiendo dos veces al día, o sea, comiendo dos porciones de comidas diarias, cosa que no la estabas viendo, digamos, el año pasado. En cuanto a la población estudiantil, el deterioro está más asociado a las condiciones de estudio, básicamente, en cuanto a su capacidad de mantenerse como estudiante dentro de la universidad, un alto porcentaje tiene que trabajar, un 48% trabajar y estudiar, básicamente un trabajo independiente que le permita asumir sus estudios. Ves con poca frecuencia con que compran calzado y vestido, un 50% no lo repone de hace más de tres años. Muchos están recibiendo remesas de fuera del país o de familiares o amigos dentro del país para poder continuar sus estudios. Una de las dificultades más grandes que están teniendo es el traslado. El traslado a las universidades que básicamente cuando ves en el estudio apenas un 16% usa transporte universitario. Eso está asociado a que las universidades públicas básicamente no tienen presupuesto para el transporte universitario, no tienen presupuesto para el comedor, o sea, el estudiante ahora no tiene el beneficio de transporte ni comedor. Entonces, eso dificulta su permanencia en la universidad. Lo otro está muy asociado al deterioro de las infraestructuras ya de las universidades. Básicamente desde el año 2012 aproximadamente los presupuestos para mejorar la infraestructura y compras de equipos están muy restringidos. Y en los últimos años pues básicamente no existe. Entonces, eso se traduce en un deterioro en las condiciones de las aulas de clase. Reciben clases sin aire acondicionado, 80% no disponen del uso de los baños porque no dispone de agua potable ni para beber ni para los baños. Entonces, eso hace que se deterioren las condiciones de estudio y por supuesto de trabajo. ¿Esta población que tomaron para esta muestra fue a nivel nacional o solamente del Estado Lara? Del Estado Lara. Del Estado Lara solamente universidades, algunas universidades privadas y universidades públicas y dos institutos tecnológicos. Bien, esto fue parte del estudio que realizó el Observatorio de Universidades en relación pues a las condiciones en las que están recibiendo clases la población universitaria y también en la que están dando las clases los profesores. Ellos ya pues mencionaban que no solamente a nivel de infraestructura las condiciones no están dadas sino también en cuanto al consumo de alimentos y también lo que corresponde a los materiales con los que están trabajando los estudiantes. Esta es la información que manejamos desde Barquisimeto, Estado Lara. La invitamos a estar muy pendiente de nuestras redes sociales y también de nuestra programación. Reporto para ustedes, Andreina Ramos, de PIT. ¡Gracias!